el victimismo que procesa maría jesús ruida y a cotas vergonzosas para ellas todos los demás compañeros de reality son malas personas a lo que añade otros calificativos como no puedo más o eres un picho y me hace esa vida imposible refiriéndose al caso concreto de antonio tejado tras las semanas de tonteo y acoso y derribo que tuvo el sobrino de maría del monte con la ex mis españa la dirección de apóstrofe gh duo junto antes de que saliera de la casa de guadalix a antonio con maría jesús para que tuvieran una conversación o mejor dicho un cara a cara con vídeos de por medio para que quedara patente lo que pensaba el uno del otro y obviamente se armó la más grande antes de ver los vídeos la de jaen ya saltaba es verdad que te arrepientes le preguntó maría jesús yo creo que estás haciendo un papel pero me arrepiento le contestó antonio tejado me alegro mucho de la decisión de la agencia continuó diciendo la ex de julio ruz tras ver los vídeos el sevillano reconoció que se imaginaba el contenido de las conversaciones que maría jesús tenía en el confesionario con el súper donde se despachaba a gusto solo he dicho la verdad si te gusta bien y si no ajos comes les petó la dandújar que tenía la jetá apoyada por su madre en plató de decir a jorge javier que siempre dice las cosas a la cara y claro el presentador hizo la pregunta que hubiera hecho cualquiera y que estaba relacionada con el sexo maría jesús aseguraba que su relación con tejado no avanzó porque ella no quiso tener relaciones sexuales y antonio saltó yo dije que por respeto a mis hijos y a todo el mundo no iba a hacer nada reconocía antonio es así preguntó el de la dalona maría jesús indignada por lo que acababa de oír atacó diciendo yo me escapé de la suite porque tú querías lo que querías entonces antonio destapó un episodio que había formado parte de su intimidad y del que hasta el momento no teníamos conocimiento que yo quería pero si tú estabas con mi chaqueta y en bolas dijo tejado la tensión flotaba en el ambiente y jorge javier pidió a antonio tejado que abandonara la casa de gh duo antes de salir se le escuchó que decía metiéndome el dedo en el culo hasta en el último momento y y y y y y